Música Desafónate, loca no empapate En mi cuerpo mojado, usted sabe, me desmontate Que lo que mi bebé no me se ve Tazas tías en el techo y hasta el arce Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entrepate encima en mí, mandalo y paso por ti Quiere que lo pongamos, siento pa' que el baile está bajo la bebé Bebimos pa' bebarte y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que lo pongamos, siento pa' que el baile está bajo la bebé Bebimos pa' bebarte y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer No se se olvidar, como la pasamos Vamos a la despe, todos bailamos pegados Como pelos pegados, sus besos se ponen tragos Se te va a mirar y digo que vamos a morar Ella es como mamá, ella es como mamá Ella ahorita es chiquita pero picosa Me encanta cuando pantalón me lo rosa Ella es chiquita pero se vea en su cara lo rosa Tiene un ojo y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo choca y choca, se junta en la boca, lo le dio en la hoca Quiere que le pongamos, siento pa' que el baile está bajo la bebé Bebimos pa' bebarte y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga la música, lo que bailes está bajo la bebé Bebimos pa' bebarte y a la zona se recuerda que lo hicimos ayer 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 Y te mudas muy bien, muy bien Siento el olor al chanel Un tambor mil gracias pa' de qué Tú está bien, lo hable como bonita Te ponemos y que esa vista se excita Todavía está bonita su bonita Dos amigas que está en la cuadrilla Quiere su mamá Saben de mamá Tocame el palma Tocame el palma Pégate hasta atrás Nos vamos a ir Un viaje jugo Hacerte destelar Comerte toda 直 ar Recotada Tocame el palma Tocame el palma Tocame el palma Tocame el palma Y el palma Y el palma Tocame el palma Y el palma En el AMG Escuchando ruedas de cristal Quemando veneno que me traigo la toma Besito a la Barbie porque vaya pegado Jogito chinito es como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, mami Esa mami te educame un papate De mi cuerpo mojate Usted sabe de preguntarte ¿Qué es lo que mi bebé no me hace dudar? Tocaste y encerra techo y hasta el mar Uy ¿Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé? Pedimos pa' beber botella Y aún así recuerda que lo hicimos ayer ¿Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé? Pedimos pa' beber botella Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Yo le llamo la bebé Y ella es el remix La emoción es el pech Gracias por ver el video.